Para que no se pierda este dato tan importante y revelador que nos das, el Fiscal General de la República les pidió autoincriminarse a ustedes cuando es un delito. ¿Les pidió un pago de 3.5 millones de pesos? Así es, Jesús. Nos pidió el cheque a su nombre de un cheque de caja certificado para que la única persona que lo pudiera cobrar es el Fiscal General de México. Le entregamos ese cheque. Tú tienes en tu poder esas copias. Si tu público lo quiere ver, los podemos publicar ahí, de que está el cheque a nombre del fiscal. Y además, en esa conversación que tuvimos, nos exige que nosotros hagamos un documento por escrito para nosotros, para incriminarnos. Es decir, que si nosotros hubiéramos, nosotros le entregamos todo lo que pidió, aunque no le correspondía. Lo único que no le entregamos fue nuestra libertad, porque eso es lo que quería con ese documento. En el momento que nosotros hagamos un documento escribiendo un delito que no cometimos, nos meten a nosotros a la cárcel. Claro, claro. Pero mientras, en este momento, quien está pagando la prisión de manera injusta es tu mamá, la señora Alejandra. Yo tuve la posibilidad de hablar por teléfono con ella hace unos días. Por supuesto que la escuché fuerte, la escuché valiente, la escuché bien decidida, bien confiada en que pronto va a remontar esta situación que le ha fincado, que le ha sembrado malamente el fiscal general de la República, valiéndose justamente del cargo. Y que seguro es una situación que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe de estar conociendo, si no es que ya la conoce. Pero el asunto es que, te digo, platiqué con la señora Alejandra, recluida en la cárcel de Santa Marta, Catitla. La escuché muy fuerte, muy valiente. Sin embargo, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen en este momento de las condiciones en las que se encuentra la señora Alejandra, mi querido Alonso? Mira, Jesús, mi mamá, como dices, es una mujer valiente, es una mujer fuerte, que ha resistido esto con la frente en alto, en condiciones francamente desoladoras, que se encuentra junto a sus compañeras. Tú sabes lo que es una prisión, tú sabes el sentir de vivir en ese lugar, pero sobre todo la presión al saber que la persona que te está persiguiendo es Alejandro Gertz Manero, que tiene a tus hijos además amenazados. Entonces tú imagínate la tortura psicológica, la paranoia que puede cargar mi mamá en la cárcel, sabiendo que nosotros hemos hecho esto públicamente porque nosotros estamos diciendo la verdad y porque tenemos las pruebas en la mano, el fiscal general de México está violando derechos humanos, el fiscal general de México nos tiene amenazados, el fiscal general de México llevó a cabo el despojo de una manera ilegal de una mujer de 94 años, el fiscal general de México actúa como un emperador y por lo tanto es importante que nosotros, a través de espacios como estos, como sin censura, que permiten expresar a los ciudadanos lo que está ocurriendo, que esto sirva para que las personas sepan que la persona que está a cargo de la procuración de justicia no solo es una persona corrupta, es una persona siniestra, porque él sabe que mi madre es inocente, él sabe que nosotros somos y no somos inocentes y aún así, con toda la levosía, con la ventaja absoluta, nos pide que nosotros nos incriminemos con un delito mientras tiene a mi mamá en la cárcel, es una tortura que no cesa Jesús y sí, mi madre está fuerte, pero cuánto tiempo más, tú sabes que en una prisión preventiva te puedes quedar cuánto tiempo y con Alejandro Gertz Manero arriba, pues la gente sale corriendo, la gente sale corriendo, el fiscal todos los días vemos las denuncias que le caen de un tema o de otro, y al final del día todo se le resbala, entonces creo que sí es importante seguir haciendo conciencia de que este no es un caso particular, esto no es un asunto de mi madre, este es un asunto en donde la seguridad, la justicia, la libertad, está en manos Jesús de una persona que no tiene principios, que no tiene valores, que no tiene ética y que está torciendo la ley, que está torciendo voluntades de funcionarios para lograr su cometido y eso Jesús no lo podemos permitir y menos con el anuncio que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde siento que te repito, podría ser el inicio de este cambio urgente y necesario, en donde además de mi madre, cuántas personas se encuentran hoy en día en prisión preventiva y pueden pasar 20 años y luego te dicen que, ¿qué cree? Usted es inocente y ¿quién te regresa 20 años? Porque no solo son los años que está la persona en la cárcel, somos todos los familiares de las víctimas que se encuentran en la cárcel, a los que las vidas no las devastan. Claro. La preocupación principal hoy en día es mi madre con 68 años de edad que la encarcelaron en plena pandemia, ha pasado las vicisitudes más intensas, pero seguimos de pie, seguimos fuertes a pesar de que tenemos el poder absoluto de Alejandro Gertz Manero con la impunidad que lo caracteriza en contra de nosotros, Jesús. Sí, mi querido Alonso, de esta situación que ustedes ya también la han ventilado en otros medios, que ha habido muchos periodistas que se han acercado para conocer justamente este caso, ¿ustedes ya le han informado al presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Le han explicado? ¿Le han hecho llegar al menos una tarjeta informativa? ¿Le han pedido la intervención? ¿Le han pedido que revise? Voy a esto, porque sin duda alguna hay muchos supuestos, hay cuatro supuestos en los que se va a dar la libertad a personas encarceladas en México. Y la siguiente pregunta es, primero preguntarte si el presidente López Obrador conoce del caso de la señora Alejandra. Y segundo, tú como abogado, ¿crees que quepa la posibilidad de que el caso de la señora Alejandra encuadre dentro de algunos de los supuestos que propone el presidente de la República para la amnistía que va a lanzar próximamente? Bueno, primero que nada, contestando a tu pregunta, nosotros no hemos tenido la oportunidad de exponerle el caso al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A mí me gustaría muchísimo que nos escuchara, porque te repito, las pruebas las tenemos en la mano y no podemos cegarnos ante un funcionario público que está utilizando una institución que le corresponde, que le pertenece a los mexicanos, que le está utilizando en beneficio propio, porque no solo fue una reunión la que se tuvo con Juan Ramos, fueron varias reuniones con Juan Ramos y él utiliza el poder de la fiscalía para poder perseguir, para poder amenazar y para poder hacer lo que quiera. Ya que no hay un límite que él tenga, él puede hacer lo que le plazca con la fiscalía, que es una institución que debería de estar al servicio de los mexicanos y no para las persecuciones ilícitas que está cometiendo el fiscal general de México. Y en relación a lo que hablábamos, de lo que anunció el presidente, yo no creo que entre porque mi madre está acusada por la denuncia que presentó el fiscal general de México por homicidio doloso, por lo que no aplicaría en este supuesto. Sin embargo, yo siento que estamos siendo víctimas de una tortura psicológica sin lugar a dudas, porque no podemos, esto no es estar en igualdad de circunstancias. Aquí no es un ciudadano común el que ha denunciado a mi madre y a mi abuela y el que quiere que nos incriminemos para meternos a la cárcel. Estamos hablando del fiscal general del país, es que el poder es absoluto, Jesús. Por lo que en este supuesto yo no creo que vaya a aplicar para el asunto de mi madre, pero cuando se menciona la tortura, bueno, sin lugar a dudas, esta tortura se está llevando a cabo. Sí, es que actualmente la señora Alejandra es víctima de tortura y es víctima de tortura por el sistema mismo, por ese solo hecho. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, si se recuadra, si se vuelve a recuadrar nuevamente el supuesto del delito, ¿en qué delito necesitaría caer para que pudiera caer en el beneficio del supuesto que otorga este proceso de amnistía del presidente López Obrador? Bueno, tendría que ser un delito no grave. El problema es que el delito que se le imputó, que le imputó Alejandro a través de la denuncia, que además cambió, porque originalmente el delito era homicidio por omisión de auxilio. Es decir, que mi abuela, a sus 88 años con los enfermeros, no cuidó. No cuidó bien. Es barata ante los hechos, volviendo a lo mismo, porque los médicos del fiscal general de México cuidaron a su hermano, no solo en la casa, sino también en el hospital donde estuvo casi un mes y mi mamá es la que está en la cárcel y luego le cambia el delito y la hacen delito homicidio doloso de concubino, por lo que no aplicaría para este supuesto. Pero yo sí diría que la tortura psicológica y bueno, y además de la tortura, la inocencia, la inocencia, nosotros no estamos pidiendo favores, lo que estamos pidiendo es que lean el expediente y que un juez sin miedo se atreva a pegarse a la ley y ordenar la liberación de mi madre. Pero no, lo que nos estamos topando es que nos atrasan las audiencias, las personas, los jueces en lugar de firmar, firman siempre los secretarios, porque yo creo que ellos saben que este es un caso que eventualmente ellos también son responsables. Aquí no solo fue responsable Alejandro Gertz Manero, sino también las autoridades locales y el hilo de complicidades que se estuvieron tejiendo para lograr el arresto de mi madre. Hasta hoy ha habido ya algunos amparos que se han presentado. ¿Cuál es el estado de los amparos que ha presentado Miquel Alonso? Seguimos en la espera, Jesús. Nosotros primero cuando le dictaron el auto de formal prisión apelamos, se hizo una gran apelación con 11 agravios. Nosotros en la ingenuidad absoluta dimos por un hecho que no había manera que un magistrado después de leer eso dijera oye, debería decir, liberan a Alejandra Cuevas Morán. No, todo lo contrario. El magistrado fue aún más lejos diciendo prácticamente sin pruebas que mi madre era ya prácticamente la encargada de velar por la vida de Federico cuando mi abuela no vivía en la casa, cuando mi abuela no era la pareja de Federico. Entonces, nos negaron la apelación y ahora tuvimos que solicitar al amparo. Así que estamos en el amparo y como tú sabes y hablando de esto que habló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va de la mano con la necesidad de que este sistema de justicia lo movilicemos y que haya un cambio para que deje de ser tan arcaico, para que haya más velocidad y para que las personas que están privadas de la libertad puedan tener acceso a una justicia que sea más rápida, a una justicia que les dé la oportunidad de defenderse de una manera adecuada y de no tener que pasar años en la cárcel destruyendo sus vidas y la de todos los familiares de presos que nos encontramos afuera, pero igual que ellos en la cárcel. Claro, por supuesto. Y déjame decirlo y si me equivoco, me corriges, mi querido Alonso, tu mamá está siendo procesada bajo el viejo régimen, bajo el viejo sistema de justicia penal. Ni siquiera está dentro del nuevo sistema de justicia penal el que es más rápido y el que es más acelerado y el que evita la prolongada cárcel innecesaria. ¿Por qué razón es que a ella se le coloca en el anterior sistema de justicia penal?